Nunca te vi tan pensativa como hoy Y en tu mirada se te adivina una ansiedad Tal vez será que me dejaste ya de amar Ya de amar Dímelo ya corazón si tienes ya otro amor Si eres mejor de los dos comprenderé No te detengas por mí Tienes derecho a vivir Deseo que seas muy feliz Dios quiera que sí Dios quiera que sí No te dé pena por mí Porque el amor es así A uno nos toca llorar A uno les toca reír Dímelo ya corazón Si tienes ya otro amor Si eres mejor de los dos Te daré la razón Te daré la razón Dímelo ya corazón Si tienes ya otro amor